Traes mucho material? A curarme mejor, apúrate Traes material para quitarte? No No? No? Vos crees que coleccionas yo al principio Traes materiales para quitarte? Suido Suido Ya no? No es nada, de gratis Ahí vamos, gratis Ah, ya me había cargado Bueno, voy a llevarme este Spiderman para que el chile se lo lleve No hay Spider-Man No hay Spider-Man No hay Spider-Man Ahí hay otro ahí arriba Acá arriba yo creo No tengo aquí No hay Spider-Man Gran Tampoco No, 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 no No, 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 no No hay Spider-Man No hay Spider-Man No hay Spider-Man ¿Qué pasa? Ahí va, tío. No, no, no. Con una cara ¿Qué te dice mi mamá? No, nos ve cómo se rizó, ¿no? ¿Qué te dijo que consiguió? No, no ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Sí, yo? Claro ¿Pues? Si, porque dijo... Ay, no olvido, estaba buscando a la pregunta No olvido preguntarle a la pregunta No olvido preguntarle a la pregunta Oh, esto es mío igual No hay nada ¿Y qué onda acá? No, dime acá Oh mira, me puedo agarrar Lo pusiste mal ¿Los hits de la lucha? ¿Cuál es? ¿Cuál es el hit de la lucha? Lo pusiste mal y yo me agarré de la cosa esta Ajá Ah, la pastilla del departamento A mí no me sale nada Ah, no, esa está afuera, en las puertitas ¿Dónde? 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 Ándale Ajá, en esos cuartitos No, en el cuartito no, ahí no hay nada Ah Ah, sí Sí Ándale, ahí viene el número Sí, güey, todos los departamentos Es la pastilla chiquita Es la pastilla chiquita Sí, ya llegó, ¿verdad? Ah, qué bueno Muchísimas gracias Oh my god Ok, vienen todos Son todos, son todos Vengan, vengan, vengan Que son todos Sí, igualmente A la de vos Oh my... What? Me dispararon y me dieron con el sniper al mismo tiempo Uy, chico Espérame Que ahorita me andan andando entre todos estos 86 le bajé, güey No, me quedé sin match Me maté a uno Sí, ya llegó, se maté Me quedé sin match, me quedé sin match, me quedé sin match Nooo Derribé a uno, güey Pero no traigo cómo llegar allá Pues corre, corre No se queden ahí parados nomás El tío se va a morir ¿Traes este el Teraya, José? Perdón Me tiro para abajo Ah, tío ¡Ele! ¡Ele! Me quedé sin match Lleguen Lleguen para allá Uy, chico Yo me quedé sin match Ya ves, te dije Irving que no tenía No, entonces para qué te reyes, güey jajaja el puro acarreando manco yo cállese, cállese que esta hasta atras mate uno desde alla wey desde donde estaba uno, quedaron dos, yo mate a otro ah donde esta en lugar de quitarle las mats al otro oh oh, se me olvido que no tengo mats le quita el escudo a uno, no tiene vida, solo matalo ya solo matalo quita al otro, no tiene vida, no tiene vida es bin mungo, no sabe que hacer esta asustado, tiene miedo esta apuntando ahi no, deja que se muera para quitarle todo el material puto tengo 62 de materiales jajaja quita te voy a dejar de que te muevas quita te voy a dejar de que te muevas poche, la revivias de este no son gratis todo lo que haces todo lo que haces te da bien un costo pinche charlie, asi te voy a culiar asi como estas hace negros fantasia jajaja ok, aqui el tio dejo unos minis del drop ah, wow no tengo nada y ahi viene alguien ahi viene alguien ahi viene alguien de la reña estoy agarrando mats ahorita rapido porque no tengo muchos siempre en medio de la peli sabe que dos y mats son dos we ahi máteselo no que están muertos son dos we ahi hijo de su puta madre tiene punteria Tiene macros, tiene macros Es un maricón, tiene macros, pinche caro que olvidó algo Bien, me pudiste haber dado esas plazas también Ah, perdón, otra vez que me dio Me bajó un chingo de vida, no sé cómo verlas Estos tienen macros, tienen macro Como el aimbot, pero para la compu Están tocadísimos, sin escudo Traemos uno a la derecha Está reviviendo Ah, joder, tu puta madre Te vieron uno Ahora te van a empezar a spam Mierda Y solo es uno que está ahí, tío Hola Me necesita matar a alguien Pa' abajo Pinche maricona Ah, un escopeta ¿Dónde? ¿Dónde? Marquen Hagan algo Están muriendo del escudo Le di dos de 33 Uy, me quieren tirar Me quieren tirar Me quieren tirar Me quieren tirar Tengan cuidado que hay otro aquí con Sniper Ahí anda con ese Irving Te voy a ayudar yo a él Irving Irving, vos seguirle spameando Ah, se va el maricón Se va con los compañeros, uy Hay que quitar el escudo a uno Muerto Este maricón Este maricón Se ajustó tanto, tan rápido Que Se puso a usar Las paredes reforzadas Oh, my Hay un otro agachado Aquí hay un agachado Es el último, es el último Ahí bajenle todos Está luteandome Ahí Ahí, agarren mi tarjeta Rearribanme Mientras el Irving me caen Agarren mi tarjeta Mátense al otro Mátate El blanco Ahí está Ustedes cubran, cubran, cubran Estúpido Estúpido Ahora ya volví Ahí está Ya lo vi Está la araña Ya me dio Me dio todo Es que mirá, pues El aimbot El aimbot El aimbot No le falta este Sí Ahí está Aquí está todo Y va a intentar venir por mí Eso no ¿Alguien tiene escudos? ¿Alguien tiene escudos? Porf No tengo Ahí solo vienen armas, no escudos Y algo de mats Nomás Esto cabe por aquí Ahí A ver, vámosle Hay que agarrar los Spiderman Vámosle entre todos Ahorita Espérate Tiene que ir para acá Ya lo vi Te voy a ayudar 22 azul, 22 azul Muerto Bien Uy, chicos Seguimos ganando 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Marilla de burro A ver Quiero ver el bergazo Que le dio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!